Música Juan Pablo Escobar Martínez Eugenio Guadalupe Govea Alcos J. Ramón Guardiola Martínez Delia Guerrero Coronado Mando el Socorro Herrera Horta Juan José Joven Navarro Alejandro Rosano González José Francisco Martínez Ibarra Miguel de Jesús Maza Hernández José de Jesús Martínez Loredo 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 25 votos y 2 votos 0 votos a favor de Jorge Ovidio Robledo Gómez 0 votos a favor de Eduardo Zúñiga Sánchez 25 votos a favor de José de Jesús Martínez Loredo 2 votos nulos por tanto se elige por mayoría calificada de los diputados presentes al contador José Jesús Martínez Loredo como auditor superior del estado para el periodo del 20 de febrero del 2014 al 19 de febrero del 2021 José Martínez Loredo José Martínezances 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 3 00 3 05 3 07 4 05 3 05